Yanko Yanko De lo que sería Vendedor de Facebook En este caso sería Javier Inay Quien pues ya anteriormente Pues yo ya le Había comprado anteriormente Si recordarán Pues le había comprado Un paquete de grapas Y en este caso Pues en este caso Pues es otra vez Pues otro paquetito De cómics de grapas Que pues ustedes ya saben Que a mi me gusta mucho Este tipo de cómics Entonces En este caso Pues si son bastantitos Ahora vamos a Abrirlo Esta vez no voy a Poner mucha edición Porque pues Realmente Pues así Y tal cual Como me lo entregaron Pues está Bastante bien Bueno en si Técnicamente si me llegó Porque pues Justamente yo estaba Pues en la escuela Cuando Cuando justamente Pues llegó Lo que sería Pues este paquete A ver Con cuidado A ver Permítame un tantito Voy a cortar tantito Ahorita vuelvo Muy bien Ya Ya pude abrir Ya pudimos Abrir Completamente Aquí Está El cartón Lo echamos a la basura Y a ver Aquí viene Aquí viene Mi nombre Aquí viene Mi nombre Así tal cual Y en este caso Pues aquí están Las Las grapizos Las Los cómics De grapa Que en este caso Pues fueron bastantitos Eh Vienen muy bien Protetidas Eso sí No lo voy a negar La verdad es que Está súper bien Ya saben que pues A Javier Y nadie Pues es un Vendedor Que de hecho Sí recomiendo Bastante Ya Esta es la segunda Vez que le compro Y la verdad es que Pues tiene Pues sus cosillas Chidas Vamos a Romper esta bolsa Como que pues Esta bolsa Pues no Vale mucho Pero pues Vamos a ver En este caso Tenemos Aquí unas grapas De lo que sería De Valiant Que ya saben que Desde el año pasado Empecé A juntar estos cómics De Valiant De Camite A pesar que ya están Cancellados La verdad es que Sí me interesan Que en este caso Tenemos el Número 2 De Harbinger Tenemos El Número 1 De Quantum And Woody Tenemos El número 1 De Shadowman Ah Tenemos El número 2 De Exo Manoware Eh Aquí una de Marvel De Televisa El Invincible Iron Man Número 29 Eh Tenemos Secret Avengers Número 15 De Rick Remender Este es el último Número De la etapa De Rick Remender Secret Avengers Entonces La verdad es que Pues está chido Eh Aquí más De Exo Manoware Aquí tenemos El número 3 El número 4 Eh Un cómic De Aquaman Número 11 Que es de los números Que me faltaban Eh Este que Básicamente lo vi Y no lo podía dejar pasar El Transformers Más de lo que ves More than meets the eye Número 5 Que este lo sacó Panini En su tiempo Solamente fueron 10 números Y no estoy mal Entonces Ya no me falta uno Eh Y pues por último Tenemos el número 3 De Harbinger Así que pues Como pueden ver Pues básicamente Pues estos fueron las El mini unboxing Aquí está Como pueden ver O sea es bastante rapidito Eh Si fueron bastantes cosillas En este caso Pues les digo Mucho Básicamente viene de De Valiant En este caso Vamos a repasar Tenemos el número 2 y 3 De De Harbinger El número 1 De Quantum of Woody El número 1 De Shadowman Tenemos El número 2 3 Y 4 De Exo Man of War Tenemos Transformers More than meets the eye Más de lo que ves Número 5 Aquaman Número 11 Secret Avengers 15 Y Invencible Iron Man 29 Así que pues Estos fueron las Las grapillas Como siempre Paso a recomendar Como siempre A Javer y Nike Que pues es un vendedor De bastante buena confianza Así que pues Si quieren conseguir Comics de grapa Bastante chidos Y a buen precio Pues vayan completamente Con él Así que pues Básicamente Eso sería todo Este fue un video Bastante rápido La verdad Es un mini unboxing Eh Disculpen que no He estado tan alprendido El canal Pasa que pues La escuela me está consumiendo Pero pues espero Próximamente ya Retomar la actividad En el canal Aunque sea un video Pues un poquito Seguido Por así decirlo Así que pues Espero que les haya gustado Este video Si fue así Denle like Compártelo con sus amigos Y sobre todo Suscríbanse para más Eso me ayudaría muchísimo Recuerden seguir Lo que serían Las demás redes sociales De SpireArts En la parte de YouTube Que sería Instagram Y lo que sería TikTok Para que vean y lo chequen De hecho también En TikTok Recientemente subí Pues uno nuevo Así que pues Para que vean y lo chequen La verdad es que pues Ahí también voy a estar Subiendo bastantes cosillas Y recuerden seguir los canales De mis amigos y colaboradores Que ya saben que los links Están abajo en la descripción Para que vayan y lo chequen Por la parte sería todo Yo soy SpireArsenal Este fue Este mini unboxing De cómics de grapilla Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto Amigas y amigos Si les gusta mi contenido Les invito a todos A darse una vuelta Por lo que sería el canal Activar las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Y sobre todo Suscríbanse Para más videos como este Mi nombre es SpireArsenal Nos estamos viendo En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!